que trabajan en los medios nosotros no tenemos comunicación así en los medios como Pepe Aguilar y su equipo lo tienen porque ellos si viven de medios, nosotros no vivimos de medios entonces lo que pasa que como se dice en el negocio que a ellos los ganaron el tirón a ellos nos ganaron el tirón y lo que pasa que ellos hicieron el video alguien de la miria donde está Pepe hablando y luego Natanael Cano diciendo malas palabras y luego Pepe hablando y allí fue donde estuvo el problema allí fue donde pusieron a Pepe hablando y luego pusieron a Nat hablando y allí fue donde los medios de comunicación que todos ustedes cayeron todos ustedes cayeron al negocio de ellos ustedes les están dando más de comer ustedes están criticando a gente sin puta razón si el compa Pepe Aguilar debería haber dicho wey no fue pa' ti wey ya pero igual siguió insultando y pues el morro no sé, yo no estaba allí pero el morro a lo mejor se aguitó y él dijo a lo que a mí me platicó me dijo no, dice pues yo le contesté al modo que él me mandó a la verga dice yo fui a su en vivo para ver si si el vato en que sea iba a decir wey no era pa' ti wey hay que muera wey y editaron ese video a lo mejor Pepe lo miró como que fuck it es una es una un modo de de dar este de agarrar más más este más cloud ¿no? nosotros le hicimos cloud pues lo aprovechó el vato y su equipo de trabajo viene siendo su 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 este su gente que le ayuda allí en el negocio hicieron un video que a nosotros los confirmaron que ellos fueron los que mandaron a hacer el video it's fucking whack like eso si es it's fucked up you know porque we didn't play dirty they played dirty with us ellos nos la jugaron jugaron el juego y igual como ellos viven de la de la miria y ellos tienen los contactos con el gordo de la flaca con fulano con vengan entonces lógicamente que le van a dar el pedo a a ahí pero yo 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 digo ok pero si dijo que no era para él pa' qué seguirle pues si me entiendes porque él dijo no pinche música yo ni el mundo te veo imagínate alguien hablando de su hijo así que nadie escucha a su hijo y que nomás escucha a su hijo por él I mean he wouldn't like it you know like like I know he wouldn't like it conociéndola a él como es yo sé que él no le iba a gustar que alguien hable de un morro de él o de él así entonces pa' qué hacerlo entonces you're kinda like you're looking for more problem you know y la verdad as an older man yo he tenido mucha discusión con los morros y la verdad para mí es una es una vergüenza es una vergüenza lo de lo de lo de a veces que uno que me ha puesto yo a pelear con los morros la verdad que yo 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 me arrepiento no porque digo que estoy haciendo yo peleando con un morro de 17 18 años verdad y la verdad es una vergüenza si da vergüenza y si se siente culero porque mucho morro empieza a atacarte y todo ese pedo eh y y es donde donde vale y donde vale verga pues si me entiendes y yo pienso que él lo que yo estaba mirando en su página porque yo soy muy bueno para estudiar páginas en mi negocio yo trabajo del internet yo trabajo lo que viene siendo de todas las redes sociales eh el vato este nunca agarraba más de 500 comments sino en una foto nunca le llegaban más de 10 mil 10 mil likes no hombre y ahorita le llegan 3 mil mensajes y y 40 mil likes que chingón pero es la gente es la gente que 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 nomás está haciéndola de pedo pues ya el día de mañana mira les voy a tomar una foto la foto de ahora de Pepe Aguilar como tiene arriba de mil comentarios o dos mil comentarios y le voy a tomar otra foto para la otra semana y ustedes van a mirar los fans esos que vienen y se van esos no son fans esos son hipócritas la verdad eh no no está bien digo yo no yo no quiero pelear ni estoy alegando nomás que estoy diciendo entiendan it's a cloud thing para las para para la media it's a cloud para la media no es cloud para nosotros eh Natanael Cano yo pienso que él tiene su audiencia que ustedes ni saben ni quién es Natanael Cano y y este y y muchos eh muchos no no saben quién es Natanael Cano porque a ustedes no les gusta no les gusta ese tipo de música igual muchos de estos morros no saben quién es este Pepe Gilar porque es una diferencia de música ahora yo no creo que es justo que le digan yo sí me aguité también cuando dijo que era una música pinche y corriente y pues las músicas que escuchamos todos los días digo yo escucho también un chingo de mariachi escucho un chingo de banda escucho un chingo de otro tipo de música de house music de de rap y yo no voy a decir que la pinche música de italiana vale verga la música la música de bachata no me gusta a mí mucho la bachata yo no voy a decir que la música de bachata es una pinche nomás porque no me gusta simplemente no voy a criticar algo que que a otra gente si le gusta pues you know entonces para mí no se dejen llevar por los pinches chismes sigan escuchando a Pepe Guilar igual a los que les gustan sigan escuchando a a este a a como que onda pinche Junior Salazar si a mi compa Misael saludos mi viejo sigan escuchando a a este a a a a a a a a Pepe Guilar pero no vayan a ser otra gente a gente gabacha a gente que no les importa ni un pelo de la música regional mexicana y Pepe lo sabe Natanael lo sabe yo lo sé pero ustedes allá andan dándoles ah si el gordo de la flaca el fulano porque todos ustedes están de eso pues si me entiendes para para que le vamos a ir a dar la publicidad a otros cuando entre ustedes pueden ser inteligentes y ver lo que pasó ahora nosotros los dejamos llevar por un video que se controló por parte de la social media pendejos pendejos nosotros nosotros bueno Natanael Cano y yo también como empresa pendejos que los dejamos llevar por un video pero cuando te están llegando videos y a mí me llegó si a mí me llegaron arriba de 200 pinches mensajes de ese video ahora imagínate Natanael Cano que tiene 1.5 millones de gente cuánta gente no le mandó ese video cuánta gente que no lo defiende entonces si lo ponemos a decir oh ese güey vale verga porque para mí Pepe Aguilar no vale verga pero si fue si fue culero que 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 criticó así el pedo y que ya se limpió las manos él ya se limpió las manos él ya él ya habló su mierda ya hizo todo ya hizo todo para ya le invirtió al social a la miria él ya se limpió el nombre él ya puso el video que quería que saliera en la miria y él ya se fue eso es eso es eso es parte de tener señoría y de y de ser una persona adulta y saber cómo manejar manejarse se salió del pedo él hizo ese video su gente lo mandó a hacer oiga güey te vamos a sacar de este pedo en caliente vamos a hacer un video donde tú estás hablando y el mor está hablando la mierda y nomás así y así que él te contestó así y se limpiaron las manos yo por eso no trabajo yo con los pinches medios de comunicación porque son una pinche mierda y yo siempre les ha dicho a ustedes y al Pepe es a lo mejor es el único que lo tratan a todicísima madre cuando él va a Miami cuando él anda allá en los shows en los premios ustedes no saben cómo tratan a los mexicanos cuando estamos allá un día van a hablar todos you know what I'm saying un día van a hablar todos los músicos y los artistas y van a explicarles cómo cómo es el pedo ese entonces la Miria el equipo de Pepe hizo su trabajo los ganaron el tirón como dicen igual nosotros no trabajamos así entonces yo no fui a hacer yo no mandé como manejador representante el muchacho yo no mandé a que alguien hiciera un video donde Pepe se mirara peor pues lo pudiéramos ver de hecho y en Putiza lo sacamos aquí del internet porque yo sé que algo yo sé cómo hacer que algo se vaya viral a mí nadie me va a enseñar pero igual ellos usaron la televisión como todos están en sus casas todos están en su trabajo nadie está saliendo pues valió verga y que a toda madre pues si ellos así se manejan que chingón ahora ese video lo miró medio mundo lo miró todos los papás todas las mamás todas las abuelas todos los abuelos y ahora están criticando a un morro igual yo no sé ya se lo dejo a ustedes ya 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 se lo dejo a ustedes eh eh hicieron las cosas viral por parte que ellos saben manejar eh que chingón que chingón que que este que así se manejen ellos hicieron un video donde yo tengo comprobado que el equipo de él mandó a hacer está culero eso porque acuérdense yo conozco a todos los graphic designers a toda la bola de cabrones yo los conozco porque este es mi trabajo yo vivo haciendo esto entonces yo lo entonces a mí me llegó el chisme solo mira güey esta persona me mandó a hacer este video por parte de esta persona y yo verga poco güey y yo fuck man que gacho el equipo de él mandó a hacer el video donde está hablando Pepe y luego está hablando la mierda de Natanael y luego Pepe y luego la mierda de Natanael Cano y según que y si se miró bien a todisísima madre Pepe pero que culero puso Natanael Cano la neta pero igual Dios manda aquí hay un un Dios hay un Dios y siempre le digo a todos siempre les digo a todos hay un Dios y ese Dios sabe quien está bien y quien está mal ese Dios lo sabe entonces yo he tenido pedos con Abraham Vásquez Abraham Vásquez ya está trabajando unos corridos con este con el de la guitarra yo ya lo ha saludado andamos bien no pasa nada ¿por qué? porque yo nunca le hice nada malo al morro codiciado es amigo mío yo platico con él todos los días los mensajeamos casi todos los días yo no tengo problemas yo sí yo sí arreglé los problemas entonces este nomás Dios quiera que ustedes también entiendan cómo está el pedo porque no es justo que se metan a mi página a mí a mí yo sí chequeo mis mensajes yo sí chequeo mis mis yo sí chequeo mis mensajes y mis comentarios y si está culero ¿no? que venga gente que no me conocen no conocen ni la pinche música no conocen ni lo que estamos haciendo y ahí están pinches vatos de humilde no tienen nada de humilde pues que es humilde si humilde eres tú venir a decir a una persona imagínate me está diciendo que yo de humilde no tengo nada y él o él o ella cómo me están presumiendo que ellos son humildes viniendo a decir a mí que soy una mierda entonces el humilde soy yo digo lo humilde no lo tengo yo o lo humilde no lo tienes tú porque si vas a ir a decirle a una persona que no conoces hey vales verga entonces eso no es tener humildad si me entiendes este I don't know that's my opinion para mí humildad viene siendo una cosa que que es este humildad viene siendo una cosa que escuchas observas y te vas con eso mira siempre no es la la primera controversia ni la última que hace los medios de comunicación no es este un saludo a mi compa Danilo así es viejo un saludo a todos que les gusta que a todos les vaya mejor igual un saludo a mi compa el coyote que ya es parte de la empresa de Rancho Humilde y qué tal y qué tal si hacemos un corrido con el coyote y el Nathanel para que se caguen ahora sí no pero igual como les digo no ustedes no se mortifiquen a los fans de nosotros gracias por todo el apoyo gracias gracias pero la verdad no anden comentando que una persona vale verga y que Pepe vale verga y que no 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 es justo eso déjelo su equipo de trabajo es más yo 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 pienso que él no tiene nada que ver es más bien su equipo de trabajo que que supieron salvarle el pedo al vato ellos hicieron su trabajo les aplaudo qué chingón pero hicieron ver a gente culera y le dieron todo el crédito a los medios de comunicación felicidades a la misma gente que critica que eres mexicano les está dando todo el crédito de la vida el negocio que no han tenido en años no entrevistan fíjate a mí me hablaron todos 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 me han hablado todos le digo hijos de su puta madre le digo los mando a chingar a su madre a los medios porque yo he dijo que chingue a su madre los medios Dios lo ha dicho siempre hoy y siempre y lo seguiré diciendo chinguen a su madre los medios porque ustedes no han vivido lo que yo he vivido con ellos entonces es mi opinión y de nadie más que chinguen a su madre todos los medios de comunicación que los ponen a los mexicanos abajo porque es un bien culero cuando nosotros vamos a los premios vamos a los shows de la televisión vamos allá y los tienen allí en un pinche cuartito de en el break room de los empleados cabrón los tienen en el pinche break en el break en los break rooms de los empleados cabrón mientras todos los artistas de otros géneros tienen los camerinos más perros y los mexicanos yo he visto los artistas mexicanos chingones güey que no tienen ni camerino y yo verga ¿a poco usted no tiene camerino? y yo fuck y nosotros ahí estamos saludos a todos ellos y ahí hay que apoyarnos y you know what I'm saying no hell no I'm not fighting with nobody bro I'm not fighting with nobody fuck no bro it's not worth it man I love I love the music de Pepe Guilar I love his music I'm dude I'm a fan my favorite song from everybody that knows me es Chiquilla Bonita de Pepe Guilar pues you know la de Chiquilla Bonita si supieras cuanto te estoy adorando muñequita a los que no le gustan también perraza rola vayan a escucharla hablando de cosas más importantes ahorita se van a empezar a salir todos ya que ya no estoy hablando de chisme saludos a todos este mira déjeme decirle dice este vato dice gracias gracias por crear Rancho Humilde y firmar a Nata gracias eso Pepe Guilar llena estadios y tiene Grammys nadie le está quitando eso al viejo pero tú no quisieras haber más mexicanos tener más Grammys y llenar más estadios yo sí yo no voy a decir que chingue su madre otro mexicano porque uno ya lo tiene aquí todos vamos a ganar yo voy a cambiar ese pedo de la música y lo estoy haciendo estoy haciendo que todos los artistas despierten y ando haciendo que todos los artistas se enseñen a trabajar en el negocio de la música porque no es justo no es justo que una empresa quiera poner a un artista a mero arriba y no darle ganar a los demás aquí nosotros vamos a trabajar que todos tenemos que ganar todos no uno no dos todos podemos ganar entonces felicidades él no es el único artista que ha llenado estadios él no es el único artista que él tiene Grammys hay un chingo de artistas que tienen Grammys y hay un chingo de artistas que llenan estadios y no pelean con morros de su género de menos de la mitad de su edad ahí si tengo la razón no hay hay mucho artista que ha ganado Grammys se lo vuelvo a repetir hay mucho artista que ha ganado Grammys hay mucho artista que ha llenado estadios no nomás mexicanos pero que no están peleando con chavos mucho menos de la edad de ellos si me entiendes entonces hay de todo entonces si vas a hablar tú de un artista hay muchos que tienen Grammys y hay muchos que tienen hay muchos artistas que tienen Grammys y no llenan estadios hay muchos artistas que llenan estadios y no tienen ni un Grammy entonces es como es 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 mejor hay que hacer unidos todos y hay que y hay que y hay que hacer unidos y formar una alianza eh de de unidad entre los mexicanos en vez de estar peleando y dándole a otra a otra gente allá que que son felices en la oficina del Gordo de la Flaca en la oficina de Rojo en Vivo en la oficina de de toda Univision y de todo Telemundo no hay ni un mexicano que sea productor ahí pónganse a pensar eso no hay ni uno ni uno todos son cubanos o de otra raíz que no conocen ni un centavo de la música mexicana entonces a nosotros nos lo dan crédito nunca los han dado una entrevista nunca han hablado de un artista ya nomás pasa un pedo y ya quieren hablar con ellos the fuck out of here tampoco no nomás nosotros vivimos de ustedes bueno hay dos que tres que si nos las llevamos como Jessica Maldonado hay otras que si siempre han hablado bien siempre apoyan y les damos las entrevistas a ellos porque ellos saben que nosotros no somos así ni tampoco vamos a a ponernos a alegar pero igual todo el mundo dice que es una leyenda para mí no es una leyenda I'm sorry para mí una leyenda que soy fan sí una leyenda es Antonio Vilar una leyenda es Vicente Fernández una leyenda viene siendo este muchos más artistas Jorge Negrete Chelo leyendas así Juan Graviel así son leyendas ¿por qué? porque ellos la mayoría pues escriben sus temas ¿verdad? digo muchos de los artistas ya viejón tenían mucho compositor pero ya un Joan Sebastián que componía todos sus temas esas para mí sí son leyendas digo ojalá yo no estoy diciendo que a lo mejor no va a llegar él a ser una leyenda pero sí ojalá Dios quiera que él llegue a ser una leyenda pero así no pero yo pienso que para mí hubiera sido una leyenda más grande diciendo ¿sabes qué chaval? no vamos a pelear no vamos a alegar somos mexicanos los dos hay que ser más inteligentes y echarle ganas entre los dos para mí eso es una pinche leyenda pero no peleando así no viejón la neta que desafortunadamente y su equipo de trabajo los felicito porque los hicieron ver como una mierda a nosotros los felicito agarraron todo lo que ustedes querían señores felicidades a todo el equipo de trabajo del señor felicidades a toda su gente que Chalino you know he's the number one leyenda bro to me you know y así es pero señores vamos a hablar un poquito más de lo que viene siendo lo que es no more fighting you're right mejor que vaya bien sí que les vaya bien hombre no hay envidia a nadie ojalá y todo el mundo ay que ya se jodió la carrera la carrera de Nathanael Cano bro you're 40 years old 35 years old that 15 year old kid that listens to Nathanael Cano doesn't give a flying shit what you say bro because this is music it's like people can't tell you nothing bad about the music you like you can't tell those kids to stop listening to somebody you know what I'm saying nothing is a shit why you like I you 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 you